Queremos informarles de que la situación de las lluvias ha sido relativamente muy copiosa en este invierno. Hemos tenido condiciones de invierno relativamente que se están acercando a las afectaciones que ha tenido el país, por ejemplo, con la tormenta Ágata en el año 2010. Es decir, que en esta semana recién pasada y la que falta, todavía tenemos condiciones para que la situación pueda agravarse. Tenemos, tenía una presentación con algunos datos que quería mostrarles ante todo. Lo más preocupante es el grado de saturación del terreno, en donde el terreno, especialmente en lo que es el noroccidente del país, el área de la Franja Trabesal del Norte y el departamento de Chiquimula, en el área semiárida del país, y Zacapa, tienen un alto grado de humedad. Es decir, que es preocupante que esto continúe así. Asimismo, la cantidad de lluvia que hemos tenido en algunos casos, en el cual ha excedido hasta un 180%. Y, curiosamente, Zacapa, que considerada una tierra donde no vive, ha superado hasta el 450%. Es decir, que tenemos una condición, como que hubiera pasado un huracán sin ser con nombre, pero la continuación de las lluvias persistentes han hecho que el suelo pierda capacidad de absorción.